Cuando éramos pequeños, al menos en mi época, mi abuela, y seguro que la tuya también, te gritaban aquello de «Entra pa' casa que está lloviendo y te vas a resfriar». Si estabas jugando en la calle cuando llovía, ¿a que sí? Puede que quieras saber qué hay de verdad en esta creencia popular con la que seguramente tú ya hayas atemorizado en alguna ocasión a tus hijos o incluso a tus nietos. Por eso quédate si quieres averiguar si debes evitar mojarte con la lluvia. Porque realmente puedas resfriarte. Quédate, porque ya ha llegado el otoño y con él la lluvia y el frío. Por eso, este programa también te interesa. Pues por una parte se sabe que exponerse al frío moderado y de manera controlada, como puede ser con una ducha fría, puede activar el sistema inmunológico. Esto es porque el cuerpo interpreta ese breve momento de frío como un pequeñito estrés y aumenta la producción de sustancias como las citoquinas, que pueden fortalecer la respuesta inmunológica. Además, la exposición al frío de manera regular y gradual puede ayudar al cuerpo a adaptarse a situaciones de estrés similares que pueden aparecer en un futuro inmediato. Esto se conoce como hormesis, donde un estímulo leve puede tener beneficios a largo plazo para la salud. Mientras que un estímulo fuerte, como el frío extremo o la exposición prolongada al frío, pueden tener un efecto supresor sobre el sistema inmunológico, ya que tu cuerpo se centrará en mantener la temperatura central y puede, en este caso, reducir temporalmente la capacidad del sistema inmunológico. Además, la llegada del frío puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, como el resfriado común o la gripe. Y eso no es tanto por el frío en sí, sino porque tendemos a congregarnos en espacios cerrados y mal ventilados cuando hace frío, lo que facilita la propagación de los virus respiratorios. Entonces, aunque la lluvia en sí misma no puede provocarte un resfriado, pasar mucho frío por estar mojado en la calle durante mucho tiempo sí puede debilitar tu sistema inmunológico y hacerte más propenso a desarrollar un resfriado si entras en contacto con algún virus. Existen más de 200 virus que pueden causar resfriados. Estos virus pueden propagarse a través del aire y del contacto físico cercano. Por eso los espacios cerrados y mal ventilados son un buen caldo de cultivo. Pero es que además un resfriado también puede propagarse cuando una persona se toca la boca, los ojos o la nariz con las manos después de entrar en contacto con gérmenes del resfriado. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Algunas formas de reducir la probabilidad de resfriarse serían lavarse las manos con frecuencia, evitar compartir alimentos, bebidas y objetos domésticos con personas que puedan estar resfriadas, evitar tocarse de forma innecesaria los ojos o la boca, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Por supuesto, dormir lo suficiente. Si contraes un resfriado, algunos remedios caseros pueden ayudarte. Descansar más. Beber mucha agua. Usar un humidificador. Hacer gárgaras con agua con sal, sin tragártelas. Realizar un lavado nasal con solución salina para despejar las fosas nasales. O preparar alguna infusión de jengibre, manzanilla, eucalipto, saúco o tomillo. También encontraréis en la farmacia medicamentos de venta libre para el resfriado y la gripe que pueden ayudar. No tenéis más que bajar a la farmacia, contarle los síntomas al farmacéutico o farmacéutica que os recomendará algún tratamiento para aliviar los síntomas, tanto de congestión nasal como dolores, fiebre o incluso la tos. Sigue sus instrucciones y si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso de estos medicamentos, pues no dudes en preguntarles. Son profesionales de la salud y sabrán qué aconsejarte. La mayoría de los resfriados desaparecen completamente en una a dos semanas. Y la mayoría de las personas consiguen tratar su resfriado en casa, sin tener necesidad de ir al médico. No obstante, algunas veces, los resfriados pueden evolucionar a bronquitis o neumonía, que ya sí son patologías más graves y que son más probables si se tiene un sistema inmunológico debilitado. O si ya se padece otra afección de salud respiratoria, como puede ser el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo sé si es solo un resfriado y no la gripe? Hay una coincidencia considerable entre los síntomas del resfriado y la gripe. Aunque por regla general, los síntomas del resfriado suelen ser menos graves que los asociados con la gripe. Además, los resfriados, por lo general, no dan fiebre. Si bien los síntomas de la gripe pueden incluir la pérdida del sentido del gusto y del olfato, esto también sucede en otras infecciones víricas. Por lo que los maravillosos test que se venden en las farmacias son una excelente forma de diferenciarlos. Además, son muy baratos y te sacan de dudas. Pregunta en tu farmacia por estos test combinados de gripe A y gripe B y otros virus. Seguro que te informarán súper bien. ¿Cuándo debo ir al médico si tengo síntomas de resfriado? ¿Ves al médico si tus síntomas persisten durante más de unas pocas semanas? ¿O empeoran de repente? Además, deberás acudir al médico si tienes dificultad para respirar o mucha fiebre. Si padeces alguna enfermedad crónica desde hacía tiempo o si tienes un sistema inmunológico debilitado, quizás deberías hablar con tu médico cuando tengas síntomas de resfriado. ¿Con qué frecuencia se contraen los resfriados? De media, una persona adulta padece alrededor de dos o tres resfriados al año. Y los niños, a menudo algunos más. Hay más probabilidades de resfriarse en invierno o primavera, pero realmente puede ocurrir en cualquier época del año. Como veis, mojarse con la lluvia no significa que vayas a pillar uno de los virus que causan el resfriado. Sin embargo, si estás mojado y frío durante mucho, mucho tiempo, eso puede afectar negativamente a tu sistema inmunológico, lo que te hará más propenso a resfriarte. Si te resfrías, por lo general no hay motivo para alarmarse, en la mayoría de los casos. Habla con tu médico si los síntomas se vuelven graves, persisten durante más de unas pocas semanas o si tienes otras enfermedades crónicas que lo hagan conveniente. ¿Tu abuela o tu madre también te decían que no jugarás cuando lleve porque te constiparías? ¿Tomas duchas frías controladas para estimular el sistema inmunológico? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase La lluvia no resfría, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar. Porque comentando mucho, seguro que el algoritmo se motiva y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable. Para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Ya aquí puedes ver un vídeo sobre un truco para bajarle el índice glucémico al arroz. A mí me gusta correr bajo la lluvia. Es muy estimulante.